Gracie Rendón está afrontando una nueva etapa en su vida, la de ser madre. Fue el pasado 22 de abril cuando la artista caleña y su pareja, Mike Bahía, le dieron la bienvenida a Kai. La llegada al mundo del pequeño ha sido todo un acontecimiento para los cantantes vallecaucanos, que completan casi 10 años juntos. A través de sus redes sociales, Gracie se ha encargado de mostrar tiernos y emotivos momentos al lado de su primogénito, dejando a la vista algunos detalles. En esta ocasión, la intérprete de Los Besos y Lejos conmigo posteó un video en el que carga en sus brazos a su hijo, y además le canta. El clip dejó ver parte del rostro del niño que está cerca de cumplir 4 meses. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.